saludos nuevamente amigos hoy tefe goyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del lotus type 130 y como dice el título de esto el hipercar eléctrico británico se desvelará el 16 de julio bueno después de una década sin un modelo nuevo para la firma británica vuelve a lo grande con un hipercar eléctrico con una nomenclatura de historia de competición va a estar limitada solamente 130 ejemplares y comenzará y todos se van a empezar a entregarse a partir de 2020 y ahora vamos a hablar de este asunto bueno omega es una realidad y ya se acerca el rumoreado hipercar eléctrico de la firma británica lotus ahora conocido oficialmente como lotus type 130 fue confirmado con motivo del salón del automóvil de changái con un teaser que tira la historia de la de esta legendaria automotriz británica recordando a sus antepasados y bueno esos type que ya fuera la pista o como autos de conducción común y como auto de conducción común y corriente marcaron un antes y un después la historia del automóvil con sus soluciones pioneras y ahora y ahora por fin con fir se confirma que su presentación está más próxima de lo que muchos se estaban imaginando bueno y bueno sabemos que además como sabemos lotus ha presentado este nuevo vídeo que va junto a esta información en el que después de habernos mostrado ya la silueta no ofrece un primer plano de su parte trasera concretamente su zona central que se encuentra donde se encuentra las habituales letras de la marca lotus y bueno donde estará ubicada la toma para enchufar lo a cargar y una insignia que señala que este auto será construido a mano en gran bretaña y lo más importante de todo esto nos da al fin una fecha de su para su presentación será en londres el próximo 16 de julio mucho antes de lo que podría esperar al principio que se hablaba a fines de este 2019 y bueno el modelo lotus type 130 no sólo es el primer modelo de lotus completamente nuevo desde 2008 sino que además ese es el primer hay percar británico totalmente eléctrico bueno el CEO de la marca lotus se fil pop poja poja asegura que será el otro más dinámico y que servirá como punto se va a servir como punto de inflexión para la automotriz británica y sirviendo esta imagen al final del vídeo de un estilizado y afilado a hipercar mostrando como mostrando como el aire pasa sobre él parece que será cierto y bueno como sabemos el tren motriz de eléctrico va a correr a cargo de williams advance engineering que va a superar los mil caballos de fuerza gracias a dos motores eléctricos que hará que harán posible una atracción a las cuatro ruedas y bueno la aportación de williams con quien ha sellado una colaboración para investigar y y con junto y desarrollar conjuntamente tecnologías avanzadas de profusión bueno va a servir para que aproveche toda su experiencia en la categoría fórmula e de la fia como proveedor de baterías lo que garantizará una autonomía a la altura que debe que debería superar los 400 kilómetros y un peso contenido de también de la mano de la tradicional construcción ligera de lotus bueno como sabemos este modelo va a ser construido en las instalaciones de lotus en que el norfolk norfolk en con una serie limitada a 130 ejemplares y van a comenzar a entregarse ya en 2020 y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao